A principio nosotros venimos trabajando desde el mes de enero con la posibilidad de que a los que representamos, los empleados públicos, logremos un poco ir recuperando el poder adquisitivo en un año. Lo mejor que nos podría pasar es que no tengamos, que haya una estabilidad durante muchos años y que no tengamos que estar todos los años pidiendo un aumento salarial. Nosotros sabemos que desde el año pasado viene sufriendo el salario una devaluación mensual con el aumento de precios, con la devaluación del peso y eso ha afectado casi a un 50% el salario de todos los trabajadores. Todos sabemos que cuando aumenta la comida es el impuesto al trabajador que más duele. Entonces nosotros en esto se ha evaluado un poco más que todo que el salario más bajo que tiene el empleo público lograra el impacto de porcentaje más alto. Eso lo hemos logrado. Si bien hubo un congreso donde se debatió con ideas claras para que todos puedan expresarse delegados y prosecretarios de toda la provincia, se llegó a una votación por unanimidad. Donde hay disenso, por supuesto, porque yo creo que es insuficiente, pero nosotros hemos tenido siempre como premisa de ver que en este momento había como una emergencia de que todos los empleados tuvieran algo en el bolsillo urgente, por lo que viene pasando desde el año pasado, como dije. Logramos casi que el salario más bajo del empleo público, que es un contrato de letra de 7.000 pesos, logremos llevarlo casi a 10.000 pesos. Esto significa casi un 40%. Hemos logrado en el sector de salud un 32% y en el resto del escalafón general casi entre un 32% y un 36%. Esto significa que han cobrado ya con el mes, desde el día viernes, han cobrado la diferencia de febrero, era retroactivo a febrero, lo han cobrado desde el viernes hasta el lunes. Esto significa que le damos la garantía a los jubilados que también van a percibir, después de la baja del diferimiento de los aumentos con los activos, van a percibir en estos días también un aumento de sueldo, con un descuento de un 9% de acuerdo a la ley que se ha establecido desde el año pasado. Entonces, un poco conformes, conformes porque creo que siempre nuestro gremio viene luchando para que el salario del trabajador no se devalúe más de lo que viene devaluando en los últimos años. Entonces, por eso creo que hemos hecho una evaluación de esto, si bien queda claro que todavía falta mucho para llegar a un salario digno, como le corresponde desde alguien que trabaja en salud hasta el último empleo público. Hemos logrado también que en este acuerdo entren las auxiliares de Páico y de Escuela. No sabemos el monto, lo que habíamos pedido nosotros que sea el mínimo entre 1.500 y 2.000 pesos. Así que yo creo que es un poco conforme porque en realidad nuestro gremio, creo que los trabajadores es la única herramienta que tienen para que podamos reclamar como lo hemos hecho. Lo que ha quedado claro después de aprobar este congreso, este aumento, lo que ha quedado claro es que seguimos el plan de lucha por la situación de los hospitales en toda la provincia, seguimos el plan de lucha por el pase a planta permanente de los contratados que concursaron, que eso lo tenemos garantizado también, que han concursado el año pasado, y sobre todo en los hospitales creo que la situación crítica de los insumos, de la parte edilicia, de la falta de personal, creo que ha quedado claro que el gremio no baja los brazos en eso. Gracias.